La Cueva de Altamira es uno de los sitios arqueológicos y artísticos más importantes de la historia. Se encuentra en Santillana del Mar, en Cantabria, al norte de España. Hoy en día sabemos con certeza que esta cueva es un gran hallazgo de la arqueología y que nos permite dar un vistazo a nuestros antepasados del paleolítico, intentar comprenderlos, interpretar su estilo de vida, sus deseos y supervivencia. Sin embargo, esto no siempre fue así. En este video te platicaré todo acerca de su descubrimiento y las pinturas que alberga la Cueva de Altamira. Don Marcelino Sanz de Sautuola, un rico burgués que había realizado sus estudios en filosofía y letras y posteriormente en derecho, era un aficionado de la historia de las ciencias naturales y la botánica. Y a estos intereses se integraría algo con todavía más peso, la prehistoria, la arqueología y antropología. Era un hombre intelectual con mucha curiosidad por los descubrimientos que se estaban dando en aquel momento respecto a las antigüedades humanas. Marcelino Sanz de Sautuola contrató al señor Modesto Cubillas para que fuera a parcero de sus fincas. Además, Modesto realizaba algunos trabajos como tala de árboles, entre otras actividades que demandaba la propiedad. Así que un buen día del año 1868, el señor Modesto Cubillas estaba por los alrededores paseando con su perro y éste se adentró en un agujero. El señor Modesto, en busca de su perro, descubre la cueva. A sabiendas de que a don Marcelino le atraían estas cosas, le hizo saber del hallazgo. Pero éste la visitará unos años después, hasta 1876, sin encontrar gran cosa. Como todo buen hombre culto, refinado, pudiente y con intereses en el tema, asistió a la Exposición Universal de París del año 1878. Don Marcelino se pasea por las muestras de antropología y ve entonces piezas, antigüedades antediluvianas, piezas realizadas por el hombre paleolítico y neolítico. Y esto le vuela la cabeza. Aún más fascinado ahora con todas las piezas que tuvo oportunidad de ver en dicha feria, don Marcelino se empeña en visitar las cuevas de España para ver si él corría con la misma suerte de encontrar algún objeto de los antepasados. Así que, a pesar de ya haber visitado la cueva de Altamira, decide volver. Quizá las veces anteriores se le había pasado ver algo. Don Marcelino estaba en búsqueda de piezas, de objetos y estos, ¿dónde se encuentran generalmente? En el suelo. Entonces, podemos imaginarnos a don Marcelino con su atención hacia el suelo. Pero todo estaba a punto de cambiar. Un día del verano de 1879, Marcelino Sanz de Sautuola iba acompañado de alguien que será clave. Su hija. Su pequeña hija de 8 años de edad, María Sanz Sautuola Escalante. Y como te podrás imaginar, una niña de 8 años, pues es una personita bastante curiosa, inquieta, ¿cierto? Un niño de esa edad anda de arriba para abajo. Y bueno, María comienza a escabullirse a lugares más profundos. Mientras él estaba en lo que es el vestíbulo, la entrada de la cueva donde habitaban los hombres prehistóricos, fue que de repente se escucha una voz. Papá, bueyes. Mira, papá, bueyes. Así que su padre, Marcelino, se acerca y se permite deslumbrarse con semejantes pinturas rupestres que se encontraban aquí. Era la sala de los polícromos. Marcelino comienza un estudio de cada cosa que fue encontrándose en el suelo de la cueva, desde lo que es el vestíbulo hasta la gran sala de los polícromos. Piezas como artefactos, huesos trabajados, conchas y piedras, y claro, las pinturas. Todo aquello lo empezó a registrar, clasificar, catalogar y describir. Así es que, para el siguiente año, en 1880, es que Marcelino Sanz de Sautuola presenta una pequeña obra científica escrita llamada Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, en la cual explica todo lo que encontró en la cueva de Altamira, junto con dibujos, etc. Y además propone, según su opinión, que dichas pinturas deben datarse en la época paleolítica. Siendo así, que las pinturas habían sido realizadas más allá de 10.000 años. Y bueno, hasta este punto, uno diría, ¡guau! ¡Excelente! Se ha descubierto un vestigio increíble de época muy pasada. ¡Qué gran hallazgo! Pero en ese tiempo, la cosa no fue así, sino todo lo contrario. La gente estaba muy influenciada por lo que decía la Biblia. Por ende, se tenía la creencia de que el ser humano solo había vivido desde hace 4.000 años. Así que todo esto fue muy controversial. Tratemos de ubicarnos en el siglo XIX. siglo en el que todo lo que tenía que ver con el pasado de la humanidad, la evolución humana, el origen del hombre, estaba apenas floreciendo. Para entrar en sintonía, trasladémonos a lo siguiente. Apenas en el año 1802 es que Lamarck acuña el término biología como la ciencia de los seres vivos. Para 1809 saca su libro Filosofía zoológica, donde desarrolla la primera teoría sobre la evolución de la vida. En 1847, Jacques Boucher de Perth publica sus Antigüedades célticas y antediluvianas, en el que planteaba la existencia del hombre antes del diluvio, un hombre primitivo. En 1859 fue que Darwin sacó el origen de las especies. En 1865 es que John Lubbock saca su libro Prehistoric Times, en el cual acuña los términos piedra vieja, o sea, paleolítico, y piedra nueva, o sea, neolítico. El paleolítico es la época en la que el ser humano era nómada, cazador, y que vivía con lo que iba encontrando de la naturaleza y adaptándose a ella. Y en el neolítico, más reciente, unos 12.000 años atrás, era el tiempo en el que el ser humano podía asentarse y establecerse en determinado lugar. Ya saben de agricultura, ganadería, ya dominan la naturaleza. Años más tarde, en 1871, fue que Darwin publicó El origen del hombre. Esto era bastante reciente para cuando don Marcelino Sanz de Sautuola, en 1880, dio a conocer sus breves apuntes. Como puedes imaginarte, la gente de la época estaba escéptica, al grado de que, incluso las autoridades, quienes tenían la batuta, personajes importantes de la rama, una rama que era muy nueva y apenas estaba gestando, que es la prehistoria, no le creyeron. Los que estaban en contra de lo que decía en sus breves apuntes, eran principalmente dos bandos, los creacionistas y los evolucionistas. Vamos a desmenuzar esto. Los creacionistas tenían la certeza de que el ser humano no podía ser más antiguo de 4.000 años, y que, así como somos hoy en día, así habíamos sido desde que surgimos como especie, o sea, Homo sapiens sapiens. Lo que afirmaba entonces que las pinturas en la cueva de Altamira, que gozaban de una gran calidad, no podían tener mayor antigüedad que 4.000 años. Por otro lado, los evolucionistas, quienes atacaron más, de hecho, a Sanz de Sautuola, estos creían que el ser humano y el mono compartían antepasados comunes. Ellos creían en la evolución del ser humano, que originalmente habíamos sido muy parecido a los monos, y por esta misma razón, que no había manera de que el ser humano de antaño tuviera la capacidad de realizar estas pinturas, con esta calidad, en la cueva de Altamira. Por ende, y aquí viene la parte cruel, decían que era una obra falsa. Decían entonces que don Marcelino Sanz de Sautuola había falsificado las pinturas rupestres. Sumémosle que entra en escena la institución libre de enseñanza, de la cual su equipo de investigación, que eran personas claramente intelectuales, cultas, con alto nivel científico, fueron a investigar la cueva de Altamira y afirmaban que las pinturas habían sido realizadas por unos legionarios romanos, que seguramente en las guerras cántabras, por allá del 29 al 19 a.C., se habían quedado atrapados en la cueva y habían pintado el techo, fruto del aburrimiento. Pero, ¿acaso en Roma hay algo similar? Bueno, ellos mismos terminaron descartando esta afirmación. ¿Pero cómo es posible todo esto? Bueno, hay que tener en mente que esta fue la primera cueva descubierta. Antes del descubrimiento de la cueva de Altamira, no había nada aún. Que la cueva de las Co, que la cueva de las Manos, entre muchas otras, bueno, no eran descubiertas todavía. Era el descubrimiento del primer arte de la humanidad. Entonces, imaginemos que Marcelino Sanz de Sautuola publica sus breves apuntes, algo que hacía de buena fe, algo para lo que había dedicado mucho estudio, tiempo y esfuerzo, que había hecho lo mejor que pudo en catalogar las piezas encontradas, de darle sentido. Recordemos que él era un aficionado, un amateur. Y algo clave fue que Marcelino, en sus breves apuntes, data las pinturas rupestres en el Paleolítico. Pero oye, ¿cómo es que las data si esto era la primera vez que se veía? Si no habían descubierto aún pinturas rupestres de este tipo, y además, ¿no existía aún la capacidad de datar con carbono 14? Bueno, porque él ya había leído el libro Prehistoric Times, y en ella habían publicado algunos grabados de arte paleolítico, que habían sido realizados en hueso. Y esto le sirvió mucho a Marcelino, pues reconoció que había ciertos rasgos que estilísticamente se parecían. Además, en las pinturas de la Cueva de Altamira, Marcelino identificó albizonte, albizontriscus, que ya los investigadores habían afirmado que esta especie se había extinguido en la península ibérica al terminar el Paleolítico. Así que para Marcelino estaba muy claro, si estaban plasmados en la cueva, es porque seguramente quienes realizaron las pinturas los habrían visto. Entonces estarían situados en el Paleolítico. Sin embargo, como ya te mencioné, la publicación de los breves apuntes de Marcelino causó un revuelo en sentido negativo para él, pues se le desacreditó y se le acusaba de haber falseado las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira, ya que en ese tiempo no se creía que el humano existiera más allá de hace 4.000 años, y por otro lado, se creía que el parentesco entre el hombre y el mono no permitía que los antepasados hubieran sido capaces de tal hazaña. Marcelino, de haber estado seguramente feliz con su hallazgo, su interpretación, su estudio, llegó a verse desprendido de su honor, pues la sociedad y autoridades del momento se encargaron de arrebatarle y destrozarle sus bienintencionadas afirmaciones. Y así pasaron los años, dos años, cinco años, hasta más de 15 años, hasta que de repente, ¿qué crees? Se llega el año 1895, año en el que se fueron descubriendo otros sitios, solo que, en este caso, en Francia, con pinturas, con grabados, con representaciones muy similares a aquellas que había encontrado don Marcelino en la cueva de Altamira. Y aquí es donde entra el abate Henry Breul, un joven Henry Breul de tan solo 25 años de edad, un arqueólogo, prehistoriador, que comienza a estudiar la cueva de Altamira. Quizá el nombre de este señor te suene, pues es el mismo que años más tarde, en 1940, a sus ya 63 años de edad, será quien describa el gran descubrimiento de la cueva de Lascaux, que cabe mencionar, es el video más popular de mi canal. Entonces, regresemos a un joven Henry Breul que finalmente publica sus resultados de la cueva de Altamira en el año 1902, confirmando así su autenticidad. ¡Imagínate esto! Entonces, ¿qué crees que sucede ahora con todos aquellos que se opusieron a don Marcelino y sus declaraciones en sus breves apuntes? Bueno, pues llega el momento de reconsiderar su postura. Uno de ellos en particular, un arqueólogo francés que había sido de los más grandes opositores de Marcelino, uno que era una de las más grandes autoridades de la prehistoria, el arqueólogo francés Cartelac, después de haber criticado a más no poder a Marcelino Sanz de Sautuola, publica su mea culpa de un escéptico, o sea, un mea culpa de un escéptico, reconociendo así su equivocación. También en el año 1902. Así que tanto la cueva de Altamira como don Marcelino Sanz de Sautuola obtienen un reconocimiento universal. Sin embargo, don Marcelino Sanz de Sautuola no llegó a saber esta gran noticia. En efecto, don Marcelino falleció 14 años antes, en 1888, con un honor destruido, con una credibilidad nula y con una tristeza profunda, pues en todo este tiempo, las pinturas de la cueva de Altamira, considerada falsa, había sido completamente olvidada y apartada del conocimiento científico. No supo jamás que su honor eventualmente fue restituido, ni que científicamente, oficialmente, la cueva de Altamira y sus hipótesis habían sido confirmadas. De hecho, el abate Breul, sacerdote y también experto en el arte paleolítico, era discípulo de Emil de Cartaylac. Después de Emil, Henry Breul fue el siguiente gran experto en el arte de la prehistoria. Juntos, en 1908, publicarían el libro de la cueva de Altamira, donde especifican todo con gran lujo de detalle. La caverna de Altamira, en Santillana, cerca de Santander. Ahora sí que ya conocemos todo el trasfondo de su descubrimiento, analicemos la cueva. En sus 270 metros de longitud, hay varias zonas que podemos apreciar en este pequeño mapa. Esta es la entrada, que es el vestíbulo, seguida por 10 alas. El vestíbulo. El vestíbulo solía lucir algo más o menos así. Gozaba de luz natural y las personas podían tener aquí su reunión, su vida cotidiana, en la cual desarrollaban ciertas actividades. Solo se habitaba aquí, en la entrada. Lo demás estaba deshabitado. Y luego fue sagrado para el arte. Esto no era visible porque hubo un derrumbe, un colapso. Hace 13.000 años que cerró la entrada, clausurándola por todo este tiempo hasta su descubrimiento. Y ojo, que gracias a esto quedó protegida del aire y de la temperatura. Y he ahí el por qué quedó tan bien conservada. Al adentrarnos, llegamos a la gran sala, que alberga pinturas polícromas. La gran sala de los polícromos. Esta es la gran sala con múltiples nombres, la sala de los animales, la sala de los polícromos, es decir, de varios colores, el gran techo, entre otras de las cuales destaca la apodada por Henry Breul, la Capilla Sixtina del Arte Rupestre. Es una bóveda de 18 metros de largo por 9 metros de ancho, en la cual plasmaron 25 grandes figuras, bisontes, caballos, ciervos y jabalís. El animal más representado es el bisonte. Hay 16 de ellos y todos son distintos, ya sea por su postura, por su tamaño, la técnica. 11 de ellos se encuentran de pie y el resto acostados, o bien echados, quizá heridos o muertos, estáticos y en movimiento. Su tamaño va de los 125 centímetros a los 170 centímetros de largo. Y la figura más grande de todas es la gran cierva, que mide más de 2 metros de largo. Gran parte de ella está grabada, los detalles y contorno. Debajo se alcanza a ver trazos de un pequeño bisonte. Las personas que lo hicieron lo realizaban a mano alzada. Esto requiere mucha confianza y conocimiento, pues tenía que conocer bien al animal para representarlo de esta manera, trazado decididamente, pues no se aprecia ningún arrepentimiento o correcciones en las figuras. Hay que tener en mente que no estaban en la posición más cómoda ni con la mejor iluminación para realizarlas, pues la altura original iba de los 60 centímetros a los casi 2 metros. Tuvieron que haberlas realizado arrodillados o inclinados. Imagínate la dificultad para realizar las pinturas dándoles esta perspectiva, con sus distintas posturas y un realismo impresionante con proporciones reales. Además, la gran creatividad de aprovechar el abultamiento natural de la roca a su favor, utilizándola en las pinturas para crear la ilusión de volumen, de realismo. La pintura se adapta a la forma de las protuberancias del techo de la cueva. El bisonte encogido es de las más expresivas y admiradas figuras de todo el conjunto. Está pintado sobre un abultamiento de la bóveda. Podemos ver cómo el artista supo adaptar la figura al espacio, encogiéndolo, representándolo en esta posición, en este preciso lugar. Marcaban grabando el contorno e incorporaban el color negro y luego el ocre. Se aprecian los ojos, los cuernos, el pelo del cuello. Lo más conocido son las pinturas de la sala de los polícromos, pero hay otras pinturas y relieves y grabados en el resto de las paredes y techos de la cueva de Altamira en los que están representados caballos, manos, signos y puntuaciones. Hay tan solo cuatro uros en toda la cueva. Vemos también una especie de máscaras que son unos signos de color negro datados en el magdaliniense. Aquí, cada quien vemos lo que queremos ver, pero se pueden distinguir lo que parece ser unos ojos y unas cejas. El animal más representado en toda la cueva es el ciervo. Y a todo esto, ¿cuál es el significado? Los animales grabados y pintados en la cueva de Altamira, que hay por todos lados, hasta la cola de caballo, son los animales que las personas veían en aquel tiempo, que vivían en la zona. Se cree que es una práctica mágica en la que se representa a los animales que se quieren cazar, como si fuera una manera de tener poder sobre ellos. Quiero cazarlos o que mis cazadores los puedan cazar y por ello los represento. Sin embargo, no se han encontrado huesos de dichos animales allí. Entonces, ¿no eran su alimento? Quizá los representaban con sentido sagrado. Hay esta otra teoría, que es un tema de fertilidad y apareamiento. Las hembras están preñadas. Por ejemplo, veamos la gran cierva. Su panza justo está situada en la protuberancia de la roca, mostrándonos así su vientre hinchado, indicando que está preñada y recordemos que es la figura más grande de todas. Además, vemos a ciervos enfrentados en actitud de berrea, que es cuando están en celo y que luchan entre ellos para conseguir a la hembra. Así como los jabalís, también están enfrentados entre sí. Quizá los representaban porque eran sagrados, ya que los relacionaban con la fertilidad. No podemos saber a ciencia cierta, ya que no hay escritos, pero esta teoría es la más creíble al día de hoy. Algo súper interesante es que la cueva fue habitada a lo largo de muchísimos años por distintos periodos, alrededor de 22.000 años de ocupación, siendo así desde hace unos 36.500 años hasta hace unos 13.000 años. Incluso, se considera que la cueva fue habitada desde muchísimo antes de que se realizara alguna expresión artística, es decir, alguna pintura o grabada. Los expertos llaman santuario a aquel lugar donde ha aparecido arte rupestre. Existen dos tipos de santuario. Los santuarios menores, que son cuevas donde el ser humano realizó pinturas en un breve espacio de tiempo y nadie más volvió a pintar ahí. Y existen los santuarios mayores, que son cuevas donde el ser humano realizó pinturas una y otra vez. Lugares que continuaron recibiendo nuevas pinturas rupestres durante miles y miles de años. La cueva de Altamira es un santuario mayor. Se encuentran pinturas y grabados de distintos estilos y épocas. Hay que tener en mente que estas personas se iban moviendo conforme la naturaleza. Las obras de la cueva de Altamira se fueron plasmando a lo largo de un periodo de muchísimos años. que lo fueron visitando y pintando en ella por más de 20.000 años entre los años 35.559 y 15.204 antes de Cristo. Se pintó y grabó desde el aurignaciense en los primeros momentos del arte del paleolítico superior en Europa. ¿Y cómo realizaban las pinturas? Bueno, pintaban con los dedos, con las manos y con herramientas primitivas como piedras talladas y huesos de algún ave. Por ejemplo, con diáfasis de un hueso de pata o ala de un ave grande que miden alrededor de 5 y 6 centímetros. De hecho, se encontraron piezas que tienen aún restos de colorante en la pared interior del tubo. Se pintaba con ellos soplando. La parte inferior de la cueva, que está menos resguardada, corresponde al solutrense. Se realizaron por allá del 16.000 antes de Cristo. Solo son pinturas en ocre, color rojo. Después se utiliza la bicromía, el ocre y negro del hollín. Para este entonces, ya hay más especies en número y en variedad representadas. Las figuras de los bisontes, de la cierva, los rostros semi-humanos, etcétera, son del magdaleniense. Aquí se puede ver cómo, donde ya estaba un ciclo de pinturas, se plasma encima otro. Y son quienes utilizaron a su favor los relieves del techo. En los salientes, plasman el cuerpo del animal, luciendo así más real, más vivo. En los años 1924 y 1960 se realizaron obras en la cueva. Algunos de los trabajos fueron aquí en la sala de los polícromos, se rebajó el suelo para poder ver y apreciar mejor el techo. Las grietas fueron rellenadas y se colocaron muros y se hicieron caminos por toda la cueva para que se pudiera visitar en condiciones óptimas. Sin embargo, como la cueva era bastante popular, mucha gente comenzó a visitarla y esto sólo significa una cosa, mayor riesgo para la conservación. Así que en el año 1979 cerró sus puertas y en 1982 reabrió sólo para un reducido grupo de personas, sólo cinco personas podían tener acceso. En el año 1985 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Para el año 1998 se realizó el proyecto del museo con una réplica de la cueva que se llama la Neo Cueva de Altamira que si gustas visitarla puedes ir a verla, está justo a un lado. Y como dijo Picasso después de haber visitado la cueva, después de Altamira todo parece decadente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero te haya gustado este video. Si fue así, apóyame con tu like. Suscríbete al canal. Hasta la próxima.